¡Eh, Jerebe, Chévere! ¡Oh! 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 ¡Ay, Santidad de Dios! ¡La aprobación del Rey de Siende! ¡La aprobación del Rey de Baquimame en el Ereningu, Bajanderán, ¡Oh! ¡La aprobación del Rey de Baquimame, Bajanderán! ¡Eh! ¡El Rey se pasea! ¡Aquí está el Rey vestido en majestad! ¡Aquí está el Rey vestido de su gloria! ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Vamos a entregarle esta ofrenda al Señor! ¡Oh! ¡Vamos a cantar! ¡El resplandor de un Rey! ¡Viversan del Rey vestido en majestad! ¡Oh! ¡Hippo! ¡Oh! ¡Hebbed! ¡Oh! ¡Hippo! Tiemblante su voz, tiemblante su voz Cuán grande es nuestro Dios 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 Escucho bien, aleluya El mismo ayer y hoy Señor y Salvador Él es principio y fin Él es principio y fin Él es la Trinidad Suprema Trinidad Cordero y león Cordero y león Cuán grande es nuestro Dios Cuán grande es nuestro Dios Vamos ponganse de pie y declaren en esta noche Cuán grande es el Señor Cuán grande es nuestro Dios 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 Cuán grande, cuán grande es nuestro Dios Cuán grande, cuán grande, cuán grande Cuán grande es nuestro Dios Yo solo puedo ver cuán grande es nuestro Dios Cuán grande es nuestro Dios Es su nombre sobre todo Es su nombre sobre todo Él es digno de alabar Yo cantaré, cuán grande es nuestro Dios Vamos a terminar esta ofrenda Todo el que esté en este lugar de pie Vamos, dígalo Es su nombre sobre todo Todo el mundo de pie Declarando que Él es digno de alabar Yo cantaré, yo cantaré, cuán grande es nuestro Dios Es su nombre, es su nombre, es su nombre Es su nombre sobre todo Sobre todo Él es digno de alabar Nadie es tan digno como Él Declárenlo A todas las naciones de la tierra Este río llegará y declarará Sí, sí, sí Cuán grande, cuán grande, cuán grande Cuán grande es nuestro Dios Grande, excelso, digno, exaltado, ponderado ¿Tú, Iván Pat我是, Isla? ¿Qué es lo que te ha creído? ¡Gracias, Iván!